Hola, ¿cómo están? Yo soy Kar, bienvenidos otra vez a mi canal y el día de hoy pueden ver que tengo compañía. Tenemos a Patricio Pro, premio Alpaguara con su novela, mañana tendremos otros nombres y Nao del canal Señorita de Strange. El día de hoy estamos aquí con Patricio gracias a Centroamérica Cuenta, que se estuvo efectuando del 10 al 19 de mayo y también gracias a la librería internacional. El día de hoy vamos a discutir un poquito con Patricio sobre su nueva novela y bueno, yo tengo como varias inquietudes, lamentablemente no la he podido leer, pero fuimos a la presentación de la novela y una de esas es él y ella sin nombres. Me hago spoiler si pregunto por qué. No es un spoiler en absoluto, no. Desde el principio mismo de la novela ellos se llaman nada más que él y ella y lo hacen también sobre todo porque les interesa, porque me interesaba a mí como escritor que no tuviesen nombres que dijesen mucho acerca de ellos. La posibilidad de que cuando el lector se identificase con los personajes, estaba relacionada o está relacionada con la posibilidad de que no tenga muchas marcas personales. A veces cuando lees un libro resulta que el personaje, pues, creo que se tiene una pata de palo o algo por el estilo. Tú dices, yo no tengo pata de palo, no me interesa esa historia o no me identifico con esta historia porque no soy un marino y no tengo pata de palo y todo ello. Si no tienen muchas características, quizás la identificación es más fácil y esos personajes, como digo, no tienen siquiera nombre. Todo lo que vamos a saber de los personajes es lo que les pasa a partir del momento en que se separan y lo que descubren acerca de la relación que tenían y acerca de sí mismos durante ese periodo. Sí, esa fue una de las primeras cosas que cuando yo leí la sinopsis me intrigaban un montón y me llamaba muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención y me intrigaban mucho. Luego, ahora podemos introducir un poquito el tema de lo que vamos a hacer el día de hoy, que es un book tag y es el tema de Tinder en la novela y que tal vez cuentes un poquito, tal vez así muy, muy por encima de la investigación que hiciste en Tinder. Pues, al igual que muchas, muchas personas de mi edad, yo tengo 43 años ahora, Tinder es algo relativamente nuevo y muy desconcertante para mí. No tengo la facilidad ni el uso frecuente que tienen muchos amigos míos más jóvenes. Entonces, parece un poco misterioso, hay gente que es muy prejuiciosa. Yo, muy por el contrario, pensé, bueno, es una buena oportunidad de tratar de entender cómo están haciendo las personas, cómo están para encontrarse, etcétera, etcétera. Así que me abrió un perfil de Tinder. Y lo que sucedió con mi perfil de Tinder es que cada vez que se produce un match con alguien, yo les decía, generalmente una chica, les decía, bueno, pues muchísimas gracias por haberme escogido, me alegra que te guste, pero no quiero conocerte. Estoy haciendo una investigación, soy un novelista, lo que quiero es que tú me cuentes cómo usas Tinder, si te va bien, qué no te va bien, qué es lo que te gusta de la herramienta, qué no. Generalmente cuando yo decía esto, las chicas me bloqueaban, lo que demuestra que no era el mejor lugar para hablar. De modo que no podía avanzar yo mucho en la investigación de Tinder, pero fue precisamente en ese momento, cuando yo pensaba que ya no iba a poder escribir acerca de ello porque no lo conocía, que varias amigas muy queridas que sí usan Tinder muy frecuentemente, empezaron a mandarme capturas de pantalla, fotos que les enviaban a ellas, fragmentos de chats. Toda esta manera en que ellas me abrieron su intimidad fue finalmente una oportunidad de oro para conocer cómo es ser una chica en Tinder. Y entonces eso alimentó naturalmente la novela y la historia de algunos personajes de la novela que lo utilizan con frecuencia. Ok, súper bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el book tag de Tinder. Vamos a empezar a relacionar libros con esta aplicación para citas y bueno, empecemos con la primera pregunta. La primera cita, un libro con el que hiciste un clic de primera vista. Hay tantos, pero todavía tengo el recuerdo de la primera vez que leí 100 años de soledad de García Márquez. Fue un libro que no pude dejar de leer hasta que lo terminé. Comencé, yo era muy joven por entonces, diciendo, bueno, a ver qué tal. Que resultó ser un amor a primera vista, no nos hemos separado desde entonces García Márquez y yo. ¿Fue una conexión? Absolutamente. Ahora sigue la primera cita, no tan buena. Un libro que resultó ser peor de lo que imaginabas. Hay muchos. También tengo muy poca paciencia con algunos libros y la verdad es que no. Yo creo que nadie debería leer algo que no le guste. Eso es una cosa muy importante para mí. Voy a decir algo que a muchos de nuestros amigos del canal y les va a parecer una auténtica aberración. Pero a mí Rayuela de Julio Cortázar me parece un libro bastante malo. Pueden insultarme. Discuenten. Pero. Con respeto. Exacto. Comentarios con respeto. Insulten con respeto. Quizás sencillamente yo no estaba en el momento para leer ese libro. Es cierto. A veces uno, el libro puede ser que en un momento no le guste, pero es en ese momento. Pero eso es lo que es interesante, la conversación entre los lectores. Porque finalmente a ti puede gustarte mucho ese libro, a mí no gustarme ese libro y podemos conseguir muchos otros libros. O podemos quizás conversar acerca de por qué a mí no me gustó, por qué a ti sí te gustó y tratar de convencernos mutuamente. Es parte del diálogo que tenemos con los libros, ¿no? Y también puede pasar que si tú me dices, es muy bueno, yo voy a leerlo de nuevo, lo mismo descubro que tenías razón, que yo estaba equivocado y que el libro era muy bueno. Eso es lo que hace divertido hablar de libros. Siempre puedes cambiar la opinión. Y en la última instancia no estás leyendo nunca solo, estás leyendo con un montón de gente que te dices, bueno, no es malo, inténtalo, te recomiendo esto, no te recomiendo esto, otro. Para quienes leemos es una parte importante de leerlo. Y también siento que a veces con varias versiones de uno mismo. Claro. Si lo lee en unas diferentes épocas de su vida, son diferentes versiones. Exactamente, uno saca del libro cosas distintas, dependiendo de si lo lee por primera vez, si lo relee, si lo lee en un contexto específico, si lo lee en otro contexto. Si tú te tomas el trabajo, por ejemplo, como hago yo, de subrayar los libros y un día, un tiempo después, vuelves a un libro que has subrayado y que todavía conservas, quizás descubres que has subrayado lo menos importante para ti en ese momento. Tiempo después te descubres que lo más interesante del libro era lo que tú no habías destacado. Lo que demuestra también que un libro puede servir muchas veces, para muchos eso son distintos. Y a veces de un libro te interesa, por ejemplo, la descripción de la época. Resulta que años después, cuando vuelves sobre ese libro, te das cuenta que lo que más te interesa en ese momento son los personajes. Esas cosas cambian todo el rato. Casi diría yo que uno podría estar toda la vida leyendo un solo libro y sacando de un solo libro ideas distintas. Pero bueno, hay muchos libros, así que vamos a pasar por eso. La siguiente pregunta es, ¿la primera cita bien preparada? Y ese libro sería un libro que fue mejor de lo que esperaba. Hay un libro que se volvió muy popular recientemente que se llama Stoner de John Williams. Es un libro que fue un auténtico redescubrimiento porque el libro había sido muy popular en ese momento. Luego se olvidó por completo y tras la muerte de su autor fue recuperado. Había tanta gente que me decía, tienes que leer Stoner, tienes que leer Stoner. Yo pensé, esto no va a ser para mí, esto no me va a funcionar. Cuando hay tanta gente de acuerdo en algo, esto es peligroso. Y sin embargo, comencé a leerlo y quedé fascinado. Diría que esa es mi cita a ciegas, por decirlo así, más exitosa. No pude, de hecho mañana tendremos otros nombres. Es el libro del que estamos conversando. Tiene un epígrafe de Stoner, comienza con un fragmento de Stoner. Sexy pero estúpido. Un libro bonito que no fue tan sexy porque no. Nunca debes juzgar un libro por su portada, dicen. Lo cual es muy asaltado porque muchas veces las portadas son mucho peores que los libros. Pero, a ver, hay un libro que tiene unas portadas más horribles que puedas imaginarte. Que es una edición de Lulisset de James Doe. Es un libro que es relativamente difícil. Pero que tiene una portada en su edición original tan fea, pero tan fea. Pero tan fea que tú dices, si es por la portada no lo leo nunca. Luego descubres que es un libro fascinante. Pero hay que tapar la portada. No mirarla así, taparla con las manos. Me ganó el abierto. Exacto. A veces es difícil porque, desde luego, al menos lees la contratapa o la ficha del autor y sabes algo. Pero sí me ha pasado como jurado de premios, que también lo soy o lo he sido en ocasiones, que, por supuesto, estoy leyendo un manuscrito del cual no sé nada. No sé quién es el autor, si es un autor o una autora. No sé si es español o de otro lugar. No sé si vive o está muerto. Esas son las, que yo diría, las citas a ciegas perfectas. Y generalmente haces descubrimientos muy importantes. Son muy interesantes. Porque a veces descubres muy buenos libros. Y finalmente, y en última instancia, pues lo que descubres es que no... Es que no... Tú te haces las cámaras, piensas que debe ser una chica. Y después te haces que no, que es un chico. Y que además es un señor muy mayor. Te sorprende mucho. Y eso es parte del placer de esas citas ciegas. Ah, bueno, así que si está rápida, un libro que lees muy rápido. Un libro que uno puede leer muy rápido. El guardián entre el centeno, de Salinger. Es un libro que no es tan breve. Pero que es tan... Tiene un estilo tan magnético. Que prácticamente convierte el libro en una larga conversación. O en un soliloquio con alguien. Con el narrador. Que hace que, digamos, no tengas siquiera la impresión de estar leyendo. Te tienes la impresión de que estás conversando con un amigo. Y cuando el libro se acaba... Dices, ¿cómo se acabó tan rápido? Así que diría que esa es mi cita express más satisfactoria. Y bueno, la última pregunta es... La primera cita perfecta. ¿Ese sería un libro que ha sido perfecto para ti en todos los tres? Yo tengo un recuerdo muy particular. Y muy importante para mí. De la primera vez que leí La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Es un pequeño libro. Muchos dicen que es un libro para niños. Que no tiene mucha importancia. Sin embargo, para mí fue un libro fundamental. Recientemente lo releí. Descubrí que es mucho más interesante de lo que mi recuerdo. Era. Es muy difícil que un libro que has leído cuando eres niño. Te siga emocionando o interesando cuando eres adulto. Sin embargo, así ha sido con ese libro. Posiblemente lo vuelva a releer. Dentro de 30 años se acabe descubriendo cosas que no encontré. Que no percibí en las dos primeras lecturas del libro. Es un libro que parece funcionar siempre. Y que a mí me... Todas las veces me divierte. Cuando lo leí por primera vez. Además, lo leí en un momento en el cual... En Argentina había una dictadura militar. Que era... Mucha gente había tenido que marcharse del país. Y... Y... Y donde vivíamos en las condiciones un poco opresivas. Sin embargo, lo que yo descubrí en ese libro en ese primer momento fue que había otro mundo. Que había otro lugar al que podías alcanzar viajando. Y era un lugar donde había lo que aparece en ese libro. La aventura, el amor, la posibilidad de ser otro, de transformarse. En ese sentido, posiblemente haya sido un libro mucho más transformador de lo que jamás yo mismo podría decir. Me encanta. Y bueno, muchísimas gracias Patricia por sacar este tiempito para hablar con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí en Costa Rica. ¿Cómo lo ha tratado Costa Rica? Magníficamente. Excepto porque me he empapado anoche. Todo ha estado muy bien. ¿Ya comías salsa lisano? Sí, por supuesto. Me encantó. Sí, sí. He tomado cas. Ajá. He tomado gallo pinto. Todavía estoy tratando de digerir una cosa que comí hace dos días. Que ya no recuerdo que era. Así que estoy muy contento. Muy bueno. Por otra vez reitero el agradecimiento. A vosotros. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. Chao.